Muchas gracias, Presidente. Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, segundo informe trimestral de labores, San Salvador, 7 de diciembre del 2018. Señores miembros de la Junta Directiva, Asamblea Legislativa presente. En mi calidad, Secretario de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 40 del Reglamento Interior de esta Asamblea, por este medio, presenta el siguiente informe al Pleno Legislativo, que contiene de manera clara y sucinta el resumen de las labores realizadas por la Comisión en el periodo comprendido del mes de agosto al mes de octubre del presente año. Se informa que en el trimestre pasado se aprobó dictámenes de A. Reforma a la Ley Especial de Transporte de Carga por Carretera, dictamen número 8 favorable. B. Prórruga por el periodo de un año a los efectos del Decreto Legislativo número 758 de fecha 23 de agosto del 2017, el cual contiene disposiciones transitorias por el plazo de un año, para permitir el traspaso de las concesiones y permisos a los cuales los propietarios de los vehículos gozan de esta. Dictamen número 9 favorable. C. Recomendación a la Autoridad del Ministerio de Obras Públicas, gire instrucciones a la oficina del Fondo de Conservación Vial, para que se repare la calle que conecta a los municipios de Turín y Atiquizaya. Dictamen número 10 recomendable. Asimismo, se recibieron en la Comisión durante este periodo los funcionarios siguientes del Ministro de Obras Públicas, Transporte y Bienes de Desarrollo Urbano y al Director Ejecutivo de Fovial, quienes rindieron los informes. Citación actual del proyecto Bypass a Miguel. Reparación de la carretera que conduce hacia el municipio de Perquín, Departamento de Morazán. El mantenimiento de la carretera que conduce a la longitudinal del norte hacia los municipios de Santa Rosa, Dulce Nombre de María y San Fernando, del Departamento de Chalatenango. Informa sobre el Plan Nacional Fovial 2018. De igual forma, se recibió a los representantes del sindicato de la terminal de buses, asociaciones de taxis, asociaciones de empresarios de transporte especial, quienes se pusieron sobre el traslado de la terminal de oriente y la problemática que enfrenta. También se informa que en dicho periodo se solicitaron varios informes a los distintos funcionarios de la Administración Pública según sus competencias, dentro de los cuales sobresalen las solicitudes al Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Bienes de Desarrollo Urbano, Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, Viceministro de Transporte, entre otros. Finalmente se informa que a la fecha del presente informe se tiene un acumulado de 323 expedientes según se detalla a continuación, 93 de los temas varios, 70 del tema de transporte, 66 del tema de calles en desuso y 94 del tema de líneas férreas. Así el informe leído, diputado José Serafín Morante Rodríguez, secretario de la Comisión. Leído el informe respectivo, señor Presidente. Leído el informe respectivo, señor Presidente.